Y muy buenas a todos los jugadores y bienvenidos al rincón de DAE, mi rincón y cada día el de más gente. Estoy por aquí en Ark, como sabéis lo dejé en el islote, bueno, en el islote, bueno, en la especie esa como de avanzadilla que hicimos. Y resulta que, bueno, pues el último vídeo, si lo comprobasteis, se atrancaba también un poquito. Se han actualizado los drivers de NVIDIA y supuestamente ahora esto como que se debería de ver mejor, pero no lo sé, es una cosa un poco extraña. Hostia, ese raptor no me mola. Espero que no me haya tomado la matrícula, parece ser que no, así que me voy a ir. Y bueno, he tenido un par de contratiempos, ¿vale? Bastante llamativos. De hecho, ahí se ve como las texturas un poco mejor o diferente, no lo sé. Supuestamente, a ver, el tema está en que yo tenía la cuenta esta de GeForce, de una especie de la GeForce Experience, un programa que traen para la gente de NVIDIA, que, bueno, pues no funcionaba del todo ok, ¿vale? De hecho, llevo equipado, vale, sí lo llevo equipado. ¿Me ha bajado? No, vale, es que no ha cargado, vale, ya está, ya está. Bueno, el caso es que no me funcionaba porque no me reconocía el correo electrónico, no sé por qué. He estado hablando con ellos y, bueno, pues finalmente han conseguido arreglármelo. Y entonces se ha activado la GeForce Experience esta y, bueno, pues parece que se ve hasta incluso mejor el juego, no sé. Ya me diréis, a lo mejor es sensación mía o a lo mejor es que ha bajado un poco algún gráfico o algo, no sé. Pero me da la sensación como que se ve mejor, particularmente. A lo mejor es más impresión mía que otra cosa y en realidad sigue siendo lo mismo. ¡Uh! ¡Uh! Vale, hasta luego. A ver si me van a pisar la cabeza, que luego después vienen los jajas. Vale, vamos a buscar nuestro asentamiento que debe estar por allí, si mal no recuerdo. Más o menos, teniendo en cuenta lo que hice, debe estar allí detrás. O sea que sería atravesar esto en principio. Vamos a intentar bajar con cuidado. Vamos a mirar que no haya... Eso no sé si es... Violento o no, la manta raya esa. Tampoco sé cuándo la han incluido, para que no vamos a engañar. Porque ya sabéis que no le estoy haciendo mucho caso a las notas del parche, porque he estado jugando hasta ahora de una forma esporádica, ARK. Y bueno, pues digamos que no he estado muy pendiente de ese tipo de cosas. Sí que parece que, por ejemplo, la calidad de las sombras la han bajado. O por lo menos me da un poco esa sensación. Pero sí que es cierto que el juego va bastante fluido, así que me parece bien. ¿Why not? Vale, vamos a ir aquí al asentamiento. Y vamos a hacer una cosita. Me subí el nivel y me puse los enagramas para poder hacerme la armadura equitina, ¿vale? Así que vamos a ver si nos la podemos hacer ya. Y vamos a hacer este asentamiento un poquito menos pocho, ¿vale? Para que en lugar de ser esto, ¿vale? Se han quedado por aquí objetos míos, ¿vale? Esto no es que haya muerto. Es simplemente que hice un viaje rápido, ¿vale? Y dejé por aquí este tipo de cosas. Porque donde sí que me morí fue en la base. Porque apareció un carnotauro justo ahí al lado porque me perdí. Quise hacerme un viaje rápido, por decirlo de alguna forma. O sea, por aquel lado de allí subí y me fui para allá buscando la base. Y la verdad que se me dio un poco regular. Para que no vamos a engañar. Así que nada, vamos a colocar por aquí... Algunas de estas cosas que tengo por aquí de estos. Vale, perfecto. Vamos a dejar simplemente hecha una base, pues eso, provisional. Que no es otra cosa. Que esto es simplemente para tener por aquí hecho algo un poquito menos pocho de lo que teníamos. Y ya está. Me sobra uno. Así que incluso podríamos ponerlo por aquí. Y voy a tener que hacer un par de paredes más, por tanto. Por esta tontería. Pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos a hacerle por ejemplo la puerta en este lado. Y vamos a poner paredes. Bueno, tengo en realidad... Vale, voy a poner esto. Tengo en realidad paredes también de Zatch. Porque recogí un crate de camino. Perdonadme si hay cosas que las hago así un poquito como fuera de cámara y tal. Pero es que es la única forma que tengo de ir avanzando un poco dentro de lo que es el juego. A ver si puedo hacerme alguna más. No puedo, ¿vale? Bueno, pues me faltan tres al menos. Lo del tema de lo del techo y todo eso. Podríamos hacer un techo un poquito más alto y cosas por el estilo. Pero realmente me da un poco igual. De hecho, incluso por gastar esto vamos a hacer... Como esto es un asentamiento que es más provisional que otra cosa, vamos a ponerle incluso una pared de estas y otra de estas. Vale, así solamente me falta una. Esta puerta la podía haber colocado en este lado. Todo se ha hecho ya de paso. Vale, no me falta ninguna. Porque tengo de estas. Bueno, pues incluso vamos a poner esto y ya está. Aunque gastemos la otra, que ya os digo, es que me viene dando bastante igual. Porque es que esto es una cosa que dices... Bueno, me la han regalado y ya que me la han regalado, pues vale, pues lo utilizo. Pero que me da igual. O sea... Vamos a poner la puerta de piedra, eso sí. O sea, de piedra de madera. Y bueno, pues aquí está nuestro pequeño asentamiento. Esto, para lo único que nos va a servir es únicamente por tener un punto intermedio para hacer los viajes rápidos de un sitio a otro. Así que nada excesivamente importante. Vamos a cogernos la quitina y vamos a intentar hacernos el tema este del... Vamos a hacer el inventario. Vamos a intentar hacernos la armadura en un momentito. Me voy a llevar todo esto de carne. A esto deberíamos de ponerle un poquito de madera. A ver, un segundito, a ver si puedo intercambiar uno por otro. Parece ser que sí. Debería quitar toda la carne cocinada. Me la puedo llevar así. Esto lo podemos poner aquí. Esto lo podemos poner aquí. A ver si recupera 20. Vale, perfecto. Y encendemos el fuego. Ya está. Vale, entonces, para el tema este de lo de la armadura. Que ya la tengo por aquí. Estaría... ¿Dónde está? Esta es la armadura normal. Esta es la de piel. ¿What? Ah, vale. Porque hay que hacerla en el... Vale, 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 vale. Entonces, un segundito. Hay que hacerla en la mesa de trabajo. ¿Vale? Así que tendría que ir hasta allí. Pero no puedo ir por viaje rápido. Así que lo que vamos a hacer va a ser simplemente dejarlo pendiente. ¿Vale? Vamos a continuar investigando un poquito más la isla. Que sabéis que tenía ganas. Esto como lo podemos dejar por aquí. Vamos a dejar, por ejemplo, aquí estas cosas. Para no llevar todo esto encima. Porque realmente es que no lo necesito llevar encima. Y son materiales que son relativamente valiosos. Esto sí que lo vamos a tirar. Esto lo vamos a tirar. Lo vamos a tirar. Lo vamos a tirar. Lo vamos a tirar. Y el plano este lo tengo ya. Con lo que lo puedo tirar. La puerta y esto. Pues es que casi que también lo puedo tirar. O sea, es que no sé para qué lo quiero. Sinceramente. Si tuviera que tirar ahora después algo. Pues tiro esto y ya está. O incluso lo podemos colocar en el otro asentamiento. Por dejar por allí un poco hecho también. Y ahora hacemos allí otro crate. Simplemente. Para tener alguna cosilla también por allí. Tengo una duda con respecto a esto. No me deja. Vale. Me gustaría en un momento dado. Intentar hacer algo similar a un puente. ¿Sabéis? No sé si se puede. No sé si hay algún enagrama para ello. Y por cierto debería reparar la armadura. Pero ya. Antes de irnos. A ver. Cámbiame esto. Ahí. Vale. Perfecto. Vamos a mirar. Porque creo que dejé por aquí piel. Y si no dejé. Pues intentaremos conseguir de camino. Que no dejé. Intentaremos conseguir de camino. Para poder reparar la armadura. ¿Vale? Porque la llevo bastante en la mierda. Y aunque no es que proteja demasiado ya. Sinceramente. Porque tampoco es que proteja demasiado. Pero me interesa bastante tenerla también un poquillo. Un poquillo menos pocha. ¿Vale? Básicamente. Vamos a coger con la flecha. Nos vamos a cargar a aquellos. Dilophosaurus. Creo que se llaman dilophosaurus ¿no? Los dilos. Creo que sí. Nos lo vamos a cargar. Conseguimos un poco de piel. Así podemos reparar la armadura. Vale. Joder. Joder. Que temble que tiene esto ¿no? Vale. Todo está muerto ya. Perfecto. Que temble que tiene. Casi que no te trae cuenta. Apurar el disparo ¿sabéis? Madre de Dios. Pero es que soy. Madre mía. Robin Hood a mi lado es un mierda. Que lo sepáis. Vale. 44 de piel. Bastante bien. Y he recuperado las flechas. ¿Esta por qué no la puedo recuperar? Pregunto. Es bastante evidente que está aquí. O sea. No me cuentes mierda. Recupérala. Me cago en esto. Bueno. Pues nada. Zambug. Vale. Vamos a reparar la armadura. Creo que la tengo que desequipar. Lo primero de todo. Vamos a venir para acá. Vamos a reparar. Vamos a desequipar. A desequipar y a desequipar. Y vamos a repararlo todo en un momentito. Y así. Pues voy un poco más sobre seguro ¿vale? Ya sabéis que los. Lo que son los equipamientos y todo esto. No desaparece. Simplemente. Bueno. Pues en un momento dado. Se queda como pocho. Y ya está. Se queda ahí como rotico. Y no pasa ni media. Vale. Pues esto ya. Lo podemos poner así. Y podemos continuar. Hay por ahí otro. Otro bicho. Esto es un. Trodón. Creo. Uno de estos que me incomodan bastante. Así que. Uh. Madre mía. Vaya fallo. Oh. No me interesa aguantar tanto lo del arco eh. Madre mía. Por favor. Le puedes dar. ¿En serio? Ahora. Dios. Vaya pedazo de hostia me ha dado ¿no? Vale. Y debería llevar por aquí los. Vale. Me he caído al lado de un bicho ¿vale? Esto puede ser bastante jaja. Me gustaría. Me gustaría bastante. Ahora no puedo ni mirar el inventario. Pero bueno. Va a ser un momentito simplemente de conmoción. Me gustaría subirme el tema de lo de la conmoción. De lo del torpor. Venga. A ver si me puedo levantar antes de que venga. Ah no. Es un. Este es de los que son como gallinas. Estos no hacen nada. ¿Veis? Ahí está. Ese no hace nada. Y la flecha que he tirado. Eh. Por aquí. De las flechas estas que he tirado a Cuenquimer. No se puede recuperar nada ¿no? Bueno. Da igual. Vamos a continuar hacia adelante. Porque mi idea es investigar simplemente un poquito por aquí. Llegar hasta el otro asentamiento. Me gustaría bastante también. Vale. Por aquí está un bicho pájaro de estos. Y mientras tanto pues si puedo ir consiguiendo un poquito más de aceite. Pues también me vendría bien. Todo se ha hecho ya de paso. Así que vamos a ir mirando por aquí. Por si acaso viéramos. Como eso hace. Hace respawn. Que le pasa igual que. Le pasa igual que. Bueno. Pues que pueda ocurrir con los árboles o tal. En principio creo que. Que hace. Que hace spawn. Entonces. Es posible que nos encontremos pues con. Con otro punto más de petróleo por aquí cerca. Lo cual estaría bastante guay. Ta-ra-ta-tam. Voy comiendo un poco. No me deja comer bajo el agua ¿no? Solamente puede atender a una cosa. No pasa nada. En cuanto podamos empezamos a comer. Cinco filetazos. Lo cual está bastante bien. Recuperamos ahí un poquito. Me subí un poco la energía también. Porque he subido un par de niveles. Más. Porque bueno. Pues ya sabéis como es esto. Evidentemente. Mientras que voy paseando. Y todo eso. Pues voy subiendo niveles. A ver. Vamos a echar otro vistazo. Desde aquí. Ahí se ve petróleo. ¿Lo veis? Vamos a por ello. De cabeza. Vamos a subirnos en esta piedra aquí. Para poder descansar. Un segundito. De hecho. Que no me apetece ahogarme. ¿Vale? Vamos a recuperar toda la energía. Y vamos. En un momentito. A ver. Dios que guapo se ve tío. La verdad que este es uno de esos juegos también. Que me mola un montonazo. Y que le he podido dedicar. Mucho menos tiempo del que me gustaría. O sea. A ver como tal. Ahora mismo yo creo que estoy llegando a. Digamos al punto. O sea. Estoy superando el punto máximo. De lo que había conseguido hasta ahora. ¿Vale? Porque yo por ejemplo. Aceites. No había necesitado nunca. Para que os hagáis una idea. ¿Vale? Pues vamos para allá. Y esto ya. Si pudiéramos hacerlo con un equipo de buceo. Pues estaría. Vamos. Finísimo. Pero vamos. Si no. Pues así. Y ya está. El caso es pillar aceite. E investigar. Noventa y cinco. Bastante bien. Aquello. Aquello es un megalodón. Un megalodón y allí hay más aceite. Así que con un poquito de suerte nos hacemos un doblete. Vamos para allá. Ya puedo hacer la ballesta. Por cierto. Entre otras cosas. ¿Vale? Recuperado. Venga. Vámonos. Y podría hacerme incluso una balsa. Y acercarnos hasta los sitios que nos interesan en balsa. Y probar a ver si así podemos. Podemos darle un poquito de cera a alguno de los bichos que nos encontremos. Y mirar ya de paso también lo de la montura del listiosaurio. Que también me vendría bastante bien. O sea. Tengo muchas cosas que hacer. Vamos a ver. Lo primero de todo. Vamos a mirar la montura del megalodón. Simplemente por curiosidad. Mira. Caña de pescar o balsa de madera. ¿Vale? Balsa de madera para empezar. Perfecto. Incluso 125 de fibra. 250 de madera. Y 75 de piel. Me lo puedo hacer en un momento. ¿Vale? Y ahora. La caña de pescar esta. Que no sé exactamente. Aplica varios cebos. Utilízalo cuando estés sentado en una silla o en un banco. Para atrapar algunos peces. Bueno. Puede estar bien. No he probado pescar aquí. O sea que. No sé. De todas formas. Tema de alimento. No es algo que me preocupe excesivamente. O sea. Tengo bastante. Vale. Vamos a poner por aquí. Megalodon. Vale. Todavía no puedo hacerla ¿no? Sería esta me imagino. A level 47. Bueno. Vamos a coger bien de madera. Y vamos a hacernos una balsa. Esto puede que salga muy mal. ¿Vale? O sea. Puede que salga fatal. Pero no obstante lo vamos a intentar. Vamos a ver. Para la balsa. ¿Dónde estás? Querida balsa. Os prometo que no la veo. Aquí. Vale. Me hace falta. Un poquito más de madera. Fibra. Y piel. Vale. Ok. Lo que pasa es que voy ya un poco hasta los tranques. Vale. Con esto creo que ya tengo toda la... Todo lo que necesitaba. Hostia. Me he traído esto al final. Oh. Fuck. Me he traído cosas que no quería. Bueno. Vamos a hacer un crate entonces. Vamos a hacernos un par de crates. Para bajar un poco el peso. A ver. ¿Me puedes hacer otro más o no? Te hace falta fibra. ¿Te puedes mover? No. Vale. Pues yo que sé. Tira por ejemplo la boñiga. Que ya dijimos que... Para que la quiero. El carbón casi que tan bien. Esto casi que tan bien. Sigo sin poderme mover. Tira el suelo este. Sigo sin poderme mover. Y... Tira madera tío. Yo que sé. A ver. Junta esto. Y tira esto. Vale. Me puedo mover muy lento. Pero me puedo mover. Vale. Como me hace falta... Fibra. También. Y me hace falta piel. Sobre todo. Que es quizá lo más importante. Eh... Casi que me interesaría. Casi que me interesaría avanzar un poco. Porque creo que está ahí detrás. Ya directamente la base. Así que vamos a tirar un momentito aquí. Esto. Pongo allí la caja. Y venimos a por esto. Y ya está. Lo recojo en un momentillo. Y listo. Como además creo que tiene... Creo que son tres horas lo que tiras al suelo. O algo así. O sea que me da tiempo de sobra. Aunque se me complicara. Me debería dar tiempo de sobra. Vale. Pues... Por aquí... No debe andar muy lejos ya. Cruzando esto. Hostia. Pues a lo mejor me aleje más de lo que yo pensaba. Pero vamos. Bastante bien. Bastante bien. Entonces. De lejanía. Me gustaría que se me marcaran en el mapa donde tengo yo camas. ¿Sabéis? O sea... Ahora mismo aquí en el mapa. Por cierto ha tardado un huevo en cargar. No aparecen. Y me gustaría bastante. Estaría bastante fino eso. Y tendremos que pensar a la larga el tener un equipamiento en cada sitio. ¿Sabéis? O sea... Tener en plan, por ejemplo, pues... Una base principal. Pero luego después tener otras bases en las que tengamos también cosas. Para... Hostia. Pues... ¿Qué queréis que os diga? Aparte de que no se ve una puta mierda. Yo estoy casi seguro de que me he pasado ya la cama. Porque creo que no estaba tan lejos. O no me suena que estuviera tan lejos. No sé. Sé que la puse como a la derecha. O sea que... No está en la playa como tal. Sino que está como un poquito más metida adentro. Pero vamos. Eh... Si no está detrás de estas rocas... Creo que me la he pasado. También es cierto que es que ahora mismo no veo un capullo. O sea... Todo se ha hecho ya de paso. Pero no, no, no. Esto está muy lejos, eh. Esto está muy lejos ya. Ay, qué picor de narices. Esto está muy lejos. Yo creo que me la he pasado. Lo cual guay. Porque... Porque eso quiere decir que está más cerca del sitio donde hemos tirado las cosas. Pero por otro lado es que no veo un capullo. O sea, ahora mismo puede venir alguien morderme el culo. Y quedarme ahí pensando en plan de... Pues creo que he notado algo. Y ya está. O sea, es que no se ve nada. Vale. Pues... Por aquí detrás a lo mejor... Es que os lo digo porque he tenido que venir hace poco. Porque como os digo que tuve el problema con el... Con el dinosaurio ese que me pegó un señor bocado. Pues... Estoy casi seguro, pero casi seguro... De que yo no caminé tanto. O sea... Y no me suena, de hecho... Esa isla de ahí enfrente... No me suena. O sea, tiene que estar más cerca todavía. Lo mismo he tirado la... La madera y todo eso... Y lo he tirado al lado. De donde estaba la otra base. Y si no, al tiempo. Ya lo veréis. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale. Por si acaso era algún bichito... Molesto. Pero no, es un parasaurio. Míralo. Mírala. Ahí está la cama. Si es que os digo que me lo había pasado. Porque no estaba exactamente la playa. Digo, la metí un poco hacia adentro. Y efectivamente. Aquí está. Vale. Pues entonces, vamos a poner por aquí el crate. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Y vamos a dejar por aquí cosas. Ya directamente. El crate esta vez lo voy a poner dentro... De lo que va a ser la casa. O bueno, el asentamiento. Porque es que esto no es una casa. Esto es un asentamiento más que otra cosa. Y vamos a dejar por aquí... Pues algunas de las cosillas que no me interesa llevar encima. Ahora mismo. Aparte de por qué pesan. Porque no me interesa. Todo esto y todo esto. Vale. Y... Déjate también esto. Y ahora ya desde aquí. Pues hacemos... Hacemos nuestra balsa. Y probamos. Suerte. Y deberíamos de cerrar esto. ¿Vale? Para tener el asentamiento un poquito más seguro. Así que como tenemos que coger más madera. Porque vamos a tener que recoger. Y eran 250 lo que requería. Y vamos a tener que coger fibra. Que de hecho voy a ir cogiendo la llave de camino. Pues sin problema ninguno. Esto lo vamos a hacer en dos patadas. Y vamos a ir con la balsa esa. Y aparte así la podemos llevar un poco encima. Bueno, no la vamos a poder llevar encima. Lo cual me va a joder. Eh... Quisiera clipearme y poder subir. Gracias. Bueno, eso no es exactamente clipearse. Para clipearme tendría que ser en plan... Pues eso. Que saltas a una roca. Se te queda el personaje... Lo que es la hitbox del personaje un poco metida. Dentro de la roca. Pero eso no. Eso es simplemente que he subido una roca. Una roca y he saltado a la siguiente. O sea... Nada del otro mundo. Vale. Pues mis cosas estaban por aquí delante. Eh... Aquí. Por este lado de aquí. Ha sido por donde he empezado a tirar. Y yo mientras tanto voy a ir cogiendo fibra. Ahora después tiraremos todas las vallas y todo eso. Porque realmente eso no lo quiero para nada. Eh... Pero por aquí deberíamos empezar a encontrar ya... La madera y las cosas que hemos tirado antes. ¿Verdad? Eh... ¿Os acordáis cuando he dicho... No os preocupéis porque esto es fácil de encontrar y tal? Y no sé qué. Pues... Me estoy empezando a comer una mierda. Todo esto lo hemos atravesado... ¿Desde el otro asentamiento? ¿Tanto? No, ¿verdad? Yo me he quedado más cerca. O sea, como... A este lo hemos pasado. Y por aquí. Ha tenido que ser por donde he tirado la... La madera. A ver si me entendéis. Que no pasa nada. Que es un poco de madera. Tampoco... Nada del otro mundo. Pero... Si puedo recuperarla, pues mejor. Por aquello del ecosistema y esas historias. Eh... Seguro que alguno la habrá visto. Y habrá dicho... ¿Te la has pasado? Mira, un trilobite. Hablando todo un poco. Vale, perfecto. Y así nos llevamos, pues... Unas poquitas más de perlas. Y de cosas. Perfecto. Venga, vamos a seguir mirando por aquí. Por si acaso lo viéramos. Pero... Creo que no. Creo que... Lo he tirado un poco más hacia adelante. O algo así. No lo sé. Como me he pasado de largo. Pues... Tengo ahora mismo la orientación un poco... Un poco chusta. Pero bueno, hay bastantes árboles por aquí. O sea que tampoco sería una pérdida. A ver si me entendéis. Ahora que ya sabemos que se regeneran. Cosa importante. O sea que lo que yo voy talando se regenera. No pasa como en Minecraft, por ejemplo. Que los recursos son los que son. A este señor además recuerdo haberlo pasado. Porque estaba chapoteando y he dicho... Que chulo está. Y he continuado hacia adelante. O sea que tiene que estar como por aquí. Joder. No me asustes. Me he pasado la casa. Y yo creo que he tirado la... La madera más adelante de la casa. ¿Vale? Porque lo que es... El emplazamiento nuestro. Está aquí a la derecha. Si mal no recuerdo. Y creo que he tirado allí adelante las... Creo, ¿eh? No estoy seguro. Vale. Ahí está. Nuestro emplazamiento. Y yo creo que las he tirado incluso por aquí. Porque el iguanodón creo que también lo había pasado. Ese bicho no se puede montar. Así que no me interesa. Y... Fíjate tú que no tengo ni idea ahora mismo de dónde lo he tirado. Nada. Que yo que sé. Que voy a pasar de la madera esa. Ya está. Simplemente cojo madera nueva y listo. No sé. Si la encontrará por aquí, pues bien. Y si no, pues cogemos madera nueva y ya está. Tampoco pasa nada. Esto va a ser fácil de encontrar. Toma, en toda la frente. No sé si estará ahí un poquillo más adelante, ¿eh? Que puede ser. De hecho... No. Iba a decir ahí, ahí. Es que también como hemos pasado con lo de la niebla y todo eso. Y luego después aparte que tengo un pésimo sentido en la orientación. Pues... Pues eso. Se me junta un poco todo. Vale. Vamos a ver lo del tema este. ¿Qué me hace falta? Me hacía falta piel. ¿Vale? Bueno. Pues entonces... Ahora matamos a un par de galluminos de estos. ¿Y qué pasa? Me estoy... Me estoy deshidratando. Muy fuerte además. Por lo que estoy comprobando. No pasa nada. Vale. Entonces... Vamos a hacernos una cajita más. Vamos a ponerla allí. Voy guardando allí todos los materiales. Vamos a coger la piel y nos hacemos la barca. No me puedo mover todavía. Really? Bueno. Voy a hacerla de nuevo. ¿Vale? Voy a tirar esto aquí. Acordaos del sitio. Y vamos para adelante. Espérate. Tira algo más porque si no... Me puedo mover. Ahí. Venga. Desde los bichos estos hacia adelante. Lo vamos matando de camino, por cierto. ¿Qué os parece? Ya está. Vale. Pues 59 piel con eso. Y lo que tenía ya aquí guardado, suficiente. Voy a ir mirando por si acaso. Porque... No debe de andar... No debe de andar... ¡Uh! ¡Un monito! Creo que me puedo tumbar en el suelo o algo así. A ver. Creo que era con la Z. ¿Puede ser? Tengo que equiparme las vallas. Si me funcionara esto estaría bastante bien. Bueno, de hecho... Equípate las Mejo Berries. ¿Dónde están? Mejo Berries. Ahí. Y vamos a intentarlo. Se ha asustado. Bueno, se ha asustado pero... Pero le he podido dar algo de comer. Hostia, ¿cómo corre el bicho, no? Tú, mono mierda. Aguanta. Bueno, sigue asustado. No pasa nada porque ya os digo. O sea, era un poco por probar. Y venga. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a seguir dejando cosas. Que no sé por qué llevo tanto encima. Os prometo que yo pensaba que había dejado la quitina y todo ese tipo de cosas. Pero se ve que no. Vale, déjate todo esto y déjate todo esto. Vale, en principio creo que tengo ya suficiente como para... Como para hacerme... Como para hacerme la balsa. Pero no obstante, vamos a... Vamos a intentar coger un poquillo más. A ver. Eso por ahí. Y esto por aquí. Ya está. Perfecto. Venga, vamos a coger lo que he tirado en el suelo. Y nos montamos un poco esto. Terminamos de montar ya lo que es la parte que nos falta de la casa. Y nos vamos a hacer un poco como si fuera una especie de puesto para las expediciones al mar. ¿Vale? Y en ese puesto, pues, intentaremos tener el día de mañana, pues, nuestro equipo de buceo. Más luego después también, pues, los animales que tengamos que sirvan para el agua. A ver. Lo he tirado en aquel de allí, ¿no? Creo que lo he tirado aquí. Porque he visto a la tortuga de lejos, así que debería estar por aquí. Lo que he tirado. Os lo prometo. O sea, tengo una facilidad para perder cosas. A ver. Aquí. No, esto es una piedra, tío. Vale. Buena esa. He dicho, acordaos de dónde lo estoy tirando. Vale, pues, pues ya está. Pues, no sé si es en estas palmeras de aquí. Voy a mirar, tío. El problema de esto es que me resulta todo tan similar que me pierdo muy fácilmente. Creo que lo he tirado aquí. Y tienen que ser dos cajas, súper grandes, además, que se tienen que ver que te cagas. Y yo no las veo. Bienvenido al mágico mundo de la miopía. No, porque ahí está el asentamiento. Tenía que estar un poco más lejos, tío. Soy la hostia. Me voy a tirar medio capítulo buscando dónde coño he tirado las cosas. O sea, es espectacular. A ver. Había apachis. Estaba la tortuga esta. ¿Aquí? No, esto no es. Qué bien me lo paso. Vale, tiene que estar por aquí, ¿eh? Vamos a ir abriendo ya un ojo. Porque estoy casi seguro de que lo he tirado por aquí. Bueno, casi seguro. Estoy casi seguro de tantas cosas en este juego. Que luego después me sorprendo a mí mismo. Voy a ser capaz de encontrar la otra madera. Antes que encontrar la última que he tirado. Y la he tirado al lado, tío. Que es lo mejor de todo. ¿Cómo soy tan bueno? O sea... ¿Cómo tengo esta capacidad? Esto es una capacidad. O sea, os lo prometo. Una capacidad en la que me deberían de dar paga. Pero es una capacidad. O sea, no me digáis que no. Porque vamos a ver. Tú te pones a decir... Voy a tirar esto y lo dejo aquí. ¿Vale? Y fijo que lo encuentras. Y yo tengo la capacidad de no encontrarlo, tío. O sea, esto es una capacidad. Es un superpoder. ¿Os imagináis un superhéroe con este poder? O sea, sería la hostia. En plan de... Hostia, pues yo me he dejado un niño en un incendio. Pero... Pero no recuerdo dónde. Y ya está, ¿sabes? Y ahí acabó... Acabó la historia mágica. En el primer cómic. Diciendo... Pues yo tenía que salvar a alguien. Pero no recuerdo dónde lo he dejado. A ver... Tío, lo prometo. ¿Dónde cuño he tirado la madera, tío? ¿Se la he tenido que tirar por un sitio de estos? Si es que no puede estar muy lejos. ¿Habrá hecho despawn superrápido o algo por el estilo? En principio, creo que cuando tú tiras algo... Tiene bastante tiempo de despawn. O sea... No sé, tío. Es espectacular. La incapacidad. Vale. Eh... No sé si estaba por aquí. Vamos a hacer, si no, la balsa. Pero qué forma de perder... 300 de madera en un ratito. Que el que esté jugando en un server por uno... Está ahora mismo en su casa. Que le está dando un ataque a la patata. Tiene la patata redoblada. Ahora mismo. De ver cómo he perdido todo este material... Por entretenerme con un... Australopithecus de estos. Tiene que estar por aquí, tío. O sea, os lo prometo. A ver, voy a hacer un momento la prueba con algo que me importe poco. Eh... Esto, por ejemplo. Bueno, la semilla de la zanahoria sé que la quería. Esto, por ejemplo. Vamos a tirarlo un segundo. Ah, se descompone en dos minutos. En dos minutos. Pues nada, ya está, chicos. Ha desaparecido. O sea, no es que sea una incapacidad. Es que le he dado yo... O sea, pensaba que duraba bastante más. Vale, pues ya está, ya está. Nos olvidamos. Nos olvidamos porque... Esa madera ya no existe. Joder, ya decía yo, tío. Digo, ¿cómo puede ser de verdad que esté tardando tantísimo tiempo? O sea, o tan poco tiempo en este caso. En perder las cosas. Eh... Vale, bueno, vamos a ver. Vamos a coger por aquí esto. Vamos a coger esto. Vamos a venirnos aquí a las cosas que sabemos hacer. Fabricación. Vamos a coger... Más fibra me hace falta, ¿vale? Tengo fibra. ¿Y qué más me hace falta? Me hace falta más madera. ¿Vale? Y me hace falta... Joder, trece madera. En serio. En serio, que no me puedo mover ahora, amigo. Venga, vamos a dejar todo esto entonces otra vez. Y ya sabemos que lo tenemos que recoger todo. Y ya está. No pasa nada. Por trece madera. A ver, no me jodas, tío. A ver, no me jodas. Vale. Eh... Venga, cógete todo esto. Vamos a hacernos la balsa. Que con esto, hasta donde sé, te puedes hacer luego después también balsas... Eh... Bueno, bases. Encima de los plesiosaurios y todo eso. Ese tipo de cosas. O sea que... Se pone a hacer cosas muy heavys luego. Pero vamos, de momento yo con esto casi que me conformo. Vale. Eh... Una pared al menos, ¿no? Yo que sé. Para que yo he de taparme un poco. Aunque sea. Vale. Déjate todo esto por aquí. La balsa no la vamos a llevar. Esto. Póngalo aquí. Y ahora. Lo que vamos a hacer va a ser simplemente siete. Ponemos aquí una pared. Y vamos a poner aquí el otro crate. Tal que así, por ejemplo. Ya está. Para poder dejar aquí cosas. Y bueno, pues la idea es dejarme por aquí todo esto. Vamos a hacer un campfire también aquí. Y... Y vamos cocinando un poco, ¿vale? Porque es que si no es mucha comida. Y me da penica que se ponga toda mala. Así que vamos a sacar de aquí un poco de esto. Bien de piedra. Vale. Ya tengo también silex. Perfecto. Y vamos a coger por aquí un poquito de madera. Y nos vamos a ver al mar. Vamos a pasearnos con la balsa. Que espero, sinceramente, que no... No me puedo hacer lanzas, tío. Me falta fibra. Mira que te cago un truño. Vale. Te cago en todo el pecho. Y verás si tenemos fibra. A ver. Vamos a echar esto por aquí al suelo. Y vamos a poner por aquí esto. Acordaos que solamente tenemos dos puñeteros minutos. O sea, os lo prometo. Me parece muy poco tiempo, ¿eh? O sea, muy, muy poco tiempo. Para poder hacer estas cosas. Yo pensaba que era un poco... Un poco más. Y... De hecho. Yo contaba con las tres horas. Pero las tres horas se ve que es solamente para... Para lo que son... Los objetos que... Que caen cuando mueres. O sea, tu cuerpo lo puedes recuperar en un tiempo de tres horas. Pero... Parece ser que para el resto de cosas, pues son jajas. Oye, ¿y dónde he puesto yo toda la carne? Ah, vale. Está aquí. Tío, os lo prometo. Desaparecen las cosas ante mis ojos. Y me quedo ahí en plan de... Pero, ¿y esto? ¿Y dónde? ¿Y cómo? Vale, yo creo que dos stacks podría estar bien. Uno y dos. Y vámonos a mirar un poquito al mar. A ver qué es lo que nos encontramos. Bueno, aparte de bichos que me van a querer morder el culo. Y debería llevarme lanzas, tío. Yo sigo pensando que el tema de las lanzas es algo... Porque si me atacan megalodones con las lanzas, les puedo dar desde encima de la balsa. Pero si no... Pues ya sabéis. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Y ya está. Venga. Con esto. Y hazte lanzas, por favor. Silex. Vale. Esto lo podemos coger en un momentito. Vamos a ponernos en un punto intermedio que pueda darme la vuelta y dejar cosas aquí. A ver si soy capaz. Vale. Y vamos a hacernos por lo menos tres lanzas, ¿vale? Si puedo. Dos. Y tres. ¿Una más? No. Solamente me deja hacer dos. Por la fibra. Ok. No pasa nada porque aquí creo que tengo fibra. He creído bien. No. La fibra esta es la que tengo encima. Ja, ja, ja. Bueno. Pues nada. Pues dejamos por aquí cosas. Vale. Aquí tengo un poco más de fibra. Pues vamos a hacernos una más. Porque... Yo digo que... Es útil, ¿vale? Lo del tema de lo de la lanza. Hace una más. Y... Vamos a dejar por aquí estos materiales. Que no los necesito llevar encima. Y ya tenemos pues un poco más de materiales también en esta base. Lo cual está bien porque así vamos haciendo un poco de almacén en todos sitios. Lo que sí que me tendré que llevar luego después será todo el petróleo. Pero bueno, lo que hago es que voy dando un paseíto. Bueno, el aceite. ¿Vale? Voy dando un paseíto y ya está. Vale. La balsa ya está colocada. ¿Ahora qué? ¿Me puedo subir en ella? ¡Uh! ¡Uh! Se mueve. Vale. Se maneja como si fuera un vehículo. Súper raro esto. Vale. Vamos a venirnos por ejemplo aquí. Desde aquí arriba lo tengo un poco complicado para mirar el tema del aceite. Pero bueno. Y no sé tampoco si tiene durabilidad. Se me ha quedado en calla. En serio. ¡Ay, Dios! Vale, vale. Ya está, ya está. Es que no tiene marcha atrás. Quedo ya a utilizar la marcha atrás. Pero esto no tiene marcha atrás. Vale, sí. Sí. Ah, no, no, no. Aquí, aquí, aquí. Aquí. ¿Lo veis? ¿Lo veis ahí abajo? Abajo. En la punta derecha, ¿vale? En esa punta de allí. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vale, no hay bichos. No hay bichos. Sí, sí hay bichos. ¿Qué coño no hay bichos? Mira el bicharraco que tienes allí. Anda, súbete a la balsa, pero súbete ya. ¡Ay, Dios! ¿Qué mierda? ¿Se le ve la puntita o algo? Sí parece que se le ve allí, ¿no? La puntita. Espérate, voy a ponerme las lanzas. Que no me las he equipado. Porque soy así inteligente. Y llevo seis lanzas a todo esto. Pensaba que no he llevado lanzas y llevaba tres. Y me he puesto a hacer más lanzas. Bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a intentar bajar. Es que me da mucho miedo, tío. Porque tengo que bajar bastante. A ver si me ve. Que yo creo que ya me ha visto. Vale, perfecto. Súbete a la balsa. Ven aquí, bonito. No sé dónde está. Es que no sé si es aquello que se ve allí. Vale, se va, se va, se va, se va. Vamos, vamos, rápido. Vamos, rápido. Hay que ir pendientes. Entonces, pero bueno, si sacamos de aquí petróleo, pues oye. Petróleo, aceite o con lo queráis llamar a esto, ¿vale? Venga, que me quedo sin oxígeno. Vamos, para arriba. Me podría haber dejado la balsa un poco más cerca. Ah, ahí hay más petróleo. Pues nos vamos a acercar. Hostia, qué bien esto de lo de la balsa, ¿eh? Esto es supervivencia extrema. Me quiero subir. Gracias. Ah, mira. Y si no le doy... Vale, 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 vale. O sea... Cojones, qué susto. Se ha puesto una perspectiva ahí un poco rara. Vale, pues por aquí en este lado había más petróleo. De este, o aceite o como lo queráis llamar. No sé, me da la sensación como que se mueve un poco extraño esto. A ver... Creo que estaba por aquí. Vamos a mirar. Qué guay, no se ve una mierda. Vale, sí. Está aquí al lado. Venga. A ver, perspectiva. Joder. Este cambio de cámara me despista muchísimo. Aquí. De hecho, mira, mira, mira. Se ve... Se ve en superficie y todo. O sea, super bien. No ha pasado con la otra. Esta es porque será que la beta está muy cerca. Vale. No guanjear. Pues vamos a coger otro poco. Y con esto vamos a tener petróleo, yo creo, para... Bueno, si consigo picarlo. Si no consigo picarlo, pues no. Ahora, coño. Venga. Vámonos. Con esto vamos a tener petróleo para los restos. Así que lo que vamos a hacer, yo creo, va a ser ir con la balsa hasta la zona de nuestra casa. Para poder tener como... Pues un poquito de viaje rápido. O bastante más rápido. A base de vehículo. Que me parece bastante correcto. Vamos a dejarla un momentito aquí. Y esto tendrá que tener... Alguna especie de cercado, ¿no? O sea, se... Yo he visto que había gente que se fabricaba en el agua como cercados para sus animales. Así que estoy casi seguro de que tiene que haber algún tipo de cercado para el agua. Vaya. Cimiento de valla. A ver. Muelle, por ejemplo. ¿No? Barril de cerveza. Eso es súper útil. Vale. Y esto es una valla electrificada, ¿no? Barandilla de piedra. Barandilla de piedra que actúa como una barrera para evitar que las personas se caigan. Muy bien. Para cuando tenga 70 años me vendrá muy bien. Pero de momento no sé cuál es el tipo de barandilla que yo necesito. Creo que me ha alejado un huevo a todo esto. Porque pensaba que era aquí... Espérate. Móntate en tu super balsa. Y luego me decís, a ver, por favor, el que necesito. ¿Vale? ¿Esto se puede mover así? Madre mía. Ese manejo modo tanque. Venga. Es aquí detrás, entonces. Ahí creo que lo estoy viendo ya. Sí, creo que estoy viendo... ¡Uh! Si miro con el ratón se dirige también. Guay. Venga. Pues vamos a... Vamos a parar aquí. Coge un momentito el petróleo. Y nos vamos. Hostia, pues... Pues esto es un must, pero bastante gordo, ¿eh? Porque con esto vamos a conseguir un montonazo de materiales. Que me van a venir muy riquete bien. La verdad. Vale, de aquí nada. Y de aquí... Vale, vale, vale. Y vale. Ya está, perfecto. La pila y todo eso lo voy a dejar aquí. De momento no me interesa. Me voy a llevar la comida cocinada. Eso sí. Ya ves. 23 de comida cocinada. Y 8 a la reserva. Y nos vamos. Vamos a pasar por la otra... Por la otra base. Cojo en un momentillo mis cosas. Y lo siguiente sería... Ya os digo, lo del tema del pájaro. Porque es que con el pájaro nos podemos mover hacia el centro. Y podemos hacer lo mismo que estamos haciendo ahora mismo. Pero mucho mejor. Vale, no me quiero meter muy... Muy hacia adentro. Pero sí que creo que va a ir más rápido. O a lo mejor es impresión mía. No sé. Estos no se pueden montar, ¿verdad? Estos son... Antiguos albatros. De repente sea el antepasado o algo así. Vale, pues tenemos que ir hacia allá. Allí detrás creo que está. Pero bueno, con esto vamos mucho más rápido. Dentro de que... Vamos a ver. O sea, la sensación general es de ir a dos por hora. Pero está bastante bien. Un segundito porque quiero mirar... Que puedo subir nivel. Y... Vamos a subir a fortaleza, ¿vale? Voy a subir los dos niveles a fortaleza. Porque ya veis que si no... Cada vez que me da un trodón... Bueno, un trodón en concreto creo que no son. O sí. El trodón creo que es el que sí que me envenena. Y caigo muy rápido, pero muy rápido. Así que mejor ir así. Y por lo que estoy viendo, arriba a la derecha... Que no lo estáis viendo vosotros. Y de hecho no estáis viendo ni el menú. Y nada de nada. Porque está como súper ampliado esto. ¡Oh, Dios! ¿Qué le ha pasado a Ark? Está como sobredimensionado. Vale, perdonadme. Porque habréis visto el vídeo sin una parte de él. Porque como se ha actualizado lo de los driver... A ver... Transformar... Esta tendrá pantalla. Ya está. Ahí. Vale, de momento... Este vídeo tendrá que ser un poco así. Lo siento porque... Porque está como achatado, ¿vale? Pero... Pero es por el tema este de que se me han actualizado los drivers... Y se ve todo un poco regular. Así que... Bueno. Fallo mío. Porque os ha faltado un cacho. Pero... Pero bueno. Mejor esto que nada, ¿no? Supongo. Ya me da esta cosa bajarme a matar al trilobite. Porque ya cuando necesite aceite simplemente bajo por aquí y me inflo. Vamos a nuestra base que está ahí delante. Y esto es un must, pero muy gordo, ¿eh? Lo de tener la balsa. Qué rabia me da lo del tema de la resolución. Espera un segundo. Voy a ver si lo puedo cambiar en un momento. Sin que... Sin que se me reinicie esto. Porque esto es la resolución que yo utilizo. Creo que es la de 1600x900. Si mal no recuerdo. Vamos a aplicarlo. Y creo que recuerdo mal. Creo. A ver. Transformar. Ahí. Vale. A ver si ahora se ve guay. Y ya os digo. Perdonad. ¿Vale? Porque... Porque ha sido... Al actualizarse lo driver. Evidentemente cuando te pones a grabar y tal. Como estás acostumbrado a que todo esté bien colocado. Pues... Digamos que pecas un poco en ese sentido. Y no lo compruebas. Y ahora me falta que me cargue el juego. Ahí estamos. Y ahí. Vale. Creo que ya se ve todo guay. No pasa nada porque tampoco os habéis perdido nada. Lo que iba. Arriba a la derecha hay una cruz. Que esa cruz indica que tiene... Vamos. Indica la durabilidad que tiene ahora mismo mi balsa. Así que nada. Lo voy a dejar por aquí porque hemos hecho bastantes cosas chicos. Y... Bastante guay. Bastante guay. La verdad que contento. Voy a dejar por aquí la balsa. Y... Nada. Vamos a ver si para el siguiente episodio empezamos a preparar el muelle o algo para tener por ahí las cositas. Y empezamos a dar alguna vuelta. A ver si podemos hacernos con algunos animales o alguna historia. Aquí las cajas las tengo fuera, ¿verdad? Vale, sí. Así que me voy a llevar todo el petróleo. Que la verdad que es un huevo. Es un huevazo y parte del otro. Y... Joder. Súper bien. Súper bien. La verdad que una expedición muy buena. Y aparte nos vamos a dejar hecho también el... El... La armadura de Kitina. ¿Vale? Así que en el próximo episodio nos vemos en casa. Chao, chao. Chao.